Música Estuvimos conversando con Rudel en Esperanza Urbana y esto fue lo que le preguntamos. La Biblia dice que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Significa que puedo ver películas de terror y quedarme con lo bueno? Tendríamos que partir de la premisa que la Biblia establece que todo te es lícito, más no todo te conviene. Todo te es lícito, más no todo te edifica. Tenemos que tener obviamente el sentido común y la prudencia de entender qué es lo que tú quieres que se te añade a tu vida y qué es lo que no. Pero no condenamos al que ve ese tipo de películas, sino que de verdad esperamos que el Espíritu Santo los llene de iluminación también y los pueda traer quizás el conocimiento y la verdad. Pero no es que la Biblia establece que es malo o bueno, sino que lo estableces tú con tu libre albedrío y con tu discernimiento, que es lícito y que es lo que te conviene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!